La secuela directa del Resplandor terminó ya sus grabaciones. Así lo informó Mike Flanagan, quien está a cargo del guión de esta historia basada en la novela de Stephen King. La historia está protagonizada por Ewan McGregor y Kylie Curran. Flanagan afirmó que el proyecto al principio lo intimidó, pero siempre tuvo presente que no deseaba imitar el trabajo de Kubrick, pues aseguró que flasmó su propia adaptación e interpretación de esta historia. Imagen Noticias con Paco Sea, lunes a viernes 5.50 AM. Participa en Imagen Televisión.